Y tras las últimas declaraciones del ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana sobre la ley de ascenso de generales en la policía, hay repercusiones dentro del MAS, rechazar esas declaraciones. Ni siquiera la dictadura de García Mesa le había concedido a la policía una carrera de general. Es que se está haciendo una concesión de una dimensión política tan torpe que en realidad lo que se le está haciendo es premiar a la policía después de que la policía se nos amotina. Personajes que tienen esa declaración no se disculpan, son solo atrevidos, nada más. No, yo no lo disculpo. Es un insulto al instrumento político, un insulto a los que queremos nosotros reconciliar el país. Así el senador del MAS, Félix Acpi, reaccionó a los comentarios del ex ministro Juan Ramón Quintana. Querer compararnos con la dictadura de García Mesa, no sé si en tiempos de García Mesa ha habido general datos policiales, no creo. También la exparlamentaria Lidia Patti lamentó estos comentarios. A veces todos estamos con nuestras hormonas, a veces hablamos lo que no debemos hablar. Incluso en la oposición se refirieron a lo dicho por Juan Ramón Quintana. Pero sí consideramos que esa declaración es una declaración desafortunada y fuera de lugar. O sea, el gobierno de Luis Arce Catacora no es un gobierno de facto, es un gobierno constitucional de derecho.